bueno el día de hoy vamos a hacer mantenimiento completo del sistema freno delantero como tal vamos a necesitar líquido de frenos una manguerita una llave 8 una llave alemana un alicate por si necesitamos apretar algo o ajustar algo una lámina un bisturí por si necesitamos lijar alguna pieza un poquitín una lija para alejar las las pastillas de freno un rapito por necesitamos limpiar algo de líquido de frenos en este caso yo voy a cambiar el tanque entonces voy a mostrarles también el proceso de cambio del tanque un destornillador de pala por si necesitamos un empujito extra y un destornillador de estrella que no lo tengo acá en la imagen para abrir el tanquecito de líquido de frenos como tal entonces procedemos con inicialmente con retirar el líquido de frenos de el sistema de frenos lo que ahora realizamos es retirar los tornillos que sujetan como tal al cálice en la barra de la suspensión podemos hacerlo con una llave alemana si o si tiene enranger podemos hacerlo con enranger porque siempre les digo llave alemana porque las llaves alemana ustedes las pueden ajustar si el problema es que muchas veces no nos va a caber para hacer todas las cuestiones entonces pues como ya lo he comentado en el anterior vídeo de cadenas un rey shell por línea uno sencillito no es de una extrema calidad pero es lo básico y nos vale 15 mil y luego que lo siguiente hacemos pues desajustamos los tornillos las puercas digo juntamos ya como tal el caliper bueno acá tenemos el caliper podemos detallar el estado de las pastillas de frenos recuerden que si la línea de la pastilla de frenos no la ve en esta línea central ya tiene que cambiar las pastillas no esperen a que se les acabe que solamente el metal ustedes esperan a que solamente les quede el metal no se les haga raro que se choquen o se lleven un buen susto por obviar la cuestión listo ahora bueno ahora vamos a desajustar acá lo que es las pastillas de freno y después vamos a sacar los pistones y demás en este caso esta moto necesita una llave hexagonal si hay motos que tienen esta cuestión con un tornillo estrella o tornillo de pala eso ya difiere cuando ustedes vean acá este tipo de herramienta necesitan para retirar en este caso voy a pasar acá y voy a hacer el desajuste como tal hay que hacerlo suave más que eso en hexagonal porque ustedes llegan a rodar ese tornillo y hay un problema grave ahí listo necesitamos hacer cambio de pastillas de freno de una vez que hacemos el cambio de las pastillas como ven estas pastillas no están ni cristalizadas ni nada parecido tienen un poco de óxido es normal para lo que están expuestas a la humedad de más podemos dejarle ese óxido pues para que nos funcione mejor ya con la lija listo ahora retiramos la segunda igual hacemos el mantenimiento respectivo retiramos la lámina inferior una vez hacemos limpieza ahí es donde entra en juego el destornillador miramos como es la lámina si la posición de la lámina como la estamos sacando tomamos una foto con el celular ya que ya todo el mundo la mayoría usa un celular si? o la dibujamos o si? siempre tenemos mucha precaución de como va en el caso va hacia abajo y esto hacia el frente listo no hay más posiciones bueno ahora lo que hacemos es presionar el pistón por medio de la maniqueta es lo que hacemos presionar los pistones con medio de la maniqueta y retirar si nos queda algún líquido restante en los pistones listo ya acá lo que hacemos es el retiro de los pistones bueno dado está bastante duro la cuestión de los pistones sabiendo agregar el líquido que le quite de frenos entonces vamos a hacer una purga bueno me tocó agregarle el líquido de frenos de nuevo entonces todos los apuntes bajan primero lo que es el pistón y de última bajamos el líquido de frenos bueno este pistón ya está saliéndose saliéndose vamos acá un trapito y vamos a hacerle eso con la maniqueta que nos vaya saliendo el pistón vamos a mantener este en su posición para que ejerza fuerza en el otro pistón vamos a meter la fuerza para que me sape el otro vamos a meter este en el otro meterle dos llaves ya saque una otra pista vamos a ajustar entonces acá va a salir todo el líquido de freinos entonces vamos a sacar primero un pistón y después el otro, sacar primero el pistón inferior, cuenta ahí salió de un brochazo el líquido de frenos vamos a quitar el segundo pistón y ahí nos sale el segundo al interior del aliper sin los pistones, esto es lo que procedemos ya con los pistones como vemos acá están bastante sucios entonces vamos a hacerle la respectiva limpieza mira lo que encontré, si en esa parte del fondo eso es negro allá del fondo, eso es puro mugre en el líquido de frenos eso que quiere decir que ese pistón no estaba funcionando perfectamente puro líquido, puro suciedad, acá vamos a agregar líquido de frenos para retirar esa suciedad de ahí bueno acá ya limpie bueno acá ya limpie por completo la planta interna, como ven ya no está la suciedad así completamente limpio pues tiene que quedar listo lo mismo los pistones limpios completamente lo que hacemos es montar el sistema entonces metemos acá los pistones, de nuevo hacemos una leve presión, a veces con una llave pero que no tenga punta, la parte redonda la metemos la forma suave para no rayar los pistones más que todo en la parte circunferencial esta parte pues es donde pega la pastilla de frenos y la parte de frenos y la parte de frenos de frenos Ustedes dan cuenta pues la parte es lisa, pues no hay problema con eso, pero igual la presión es no dañar las piezas, vamos a hacer una limpieza y que todo esté correctamente. Listo, con eso ya terminado lo que son los pistos, ahora vamos a hacer limpieza de la limpieza, listo, les colocamos la lamina, hacemos presión en el centro para asegurarla, listo. Ahora procedemos a lijar las pastillas, a retirar el óxido que tenga la pastilla como tal. Hemos el lijado, claro, con las manos completamente limpias, bueno, entonces ahora procedemos a hacer el lijado de las pastillas, voy a dejar una para que vean la diferencia con respecto a la obra. A veces ven la diferencia, una crea con el brillo de cristalización, la otra queda opaca completamente, lo cual le falta un poquitico más para quitar el óxido, pero nos tiene que quedar así este con tono gris, listo, así hasta que nos quede completamente lijadas. Bueno ahora procedemos con la instalación de las pastillas, voy a instalar de una vez esta pieza, es el soporte, bueno, entonces, las pastillas van de esta forma, van unidas y sus tornillos van ingresando, claro, ya ingresadas acá, la limpieza, a veces colocamos una, como la otra, lo mejor es dejar los pistones más atrás, y así es que se mantenga hacia delante, el uno lo corte, le damos a uno y no lo corte, va a la otra, entonces, ahí entró, y vamos a pasar esto, otro, igual, ahí entró, y ahora lo que hacemos es, pues, volver a apretar. No es necesario hacerle una fuerza, tu hermano ahí, darle una fuerza normal, sin que vayamos a rodar el tornillo, rodamos el tornillo, y ahí se grabe, o tampoco una fuerza debilucha que, pues, con la vibración se vaya a zafar, no, una fuerza como tal que ustedes denotan ahí la fuerza que alcanzo de notar, pero sin que se me vaya a rodar, quiere decir que tiene que ser la llave exacta para un tornillo, listo, tenemos ya estas las pastillas, ahí abierto, lo que hacemos es, ya ponerla, como tal, en su posición, y ya agregamos las tuercas, ahora hacemos un respectivo ajuste, listo, tenemos un poquito la moto, y ya vamos a ver, el lío, el caldo es un pequeño chido, pero es porque todavía no está ajustado el líquido frente, por lo tanto los pistoles no están ajustados, están medio puestos, y por lo que no han hecho la contrapresión con las pastillas todavía, y ahora, ya la parte final, lo que hacemos es, añadir de nuevo líquido de frenos, listo, como les indicé al inicio, ya va a hacer cambio del tanque, del tanquecito, entonces voy a mostrarles esta parte también, bueno, entonces para cambio del tanque, como hemos visto antes, pues, que hacemos es, que quede limpio el tanquecito, listo, y, eh, les ajustamos acá esta tuerca de acá, listo, listo, ahí ya ya zafamos, retiramos acá la arantera, el tornillo, no lo puedo porque estoy con una sola mano, haciendo la grabación, y ya retiramos acá lo que es, el porta espejo, y desenroscamos el espejo. Los conectamos, eh, el switch, de las luces de freno, de la palanca, listo, que es acá con el contacto, hace la presión de la bomba, y el contacto mueve acá abajo también, para mandar, eh, la luz stop, de la parte delantera. Bueno, como funciona, ya que estamos en este tema, ya antes de agregar el líquido de frenos, como funciona el freno delantero, es básicamente por presión, de fluido, en este caso puede ser muy fluido líquido, no lo hacen con agua porque el agua, no, no está, bueno, es muy, fluye harto, sí, es muy, bien poca viscosidad el agua, por lo tanto, pues, no puede mantener realmente la fuerza completa el agua, sí, a más de que se evapora muy rápido, entonces, si no hay un líquido de freno acá, pleno sol, y demás, eso se va, y se le va el líquido, y ahí queda, listo, básicamente, el tanquecito de freno, lo que hace es mantener la reserva del líquido, sí, por eso tiene una indicación, acá, del líquido bajo, un tanquecito de freno, pues, uno va a tenerlo por encima del líquido, y que nos quede una leve burbujita acá, sí, y ahorita miramos como es el pulgado, cuando estemos haciendo ya el llenado, cuando está lleno el pulgado y todo, pues, al leccionar la palanca, acá hay como tal, un, un pinsoncito, este pinsoncito, acá, cuando queda hasta el costado, y al leccionar acá la palanca, pinson, mueve el líquido hacia este lado, ¿sí?, líquido que, pues, va a pasar por acá, por el tornillo del centro, este está suelto, por el tornillo del centro, el centro del tornillo, y va a salir acá por este agujerito, este agujerito va a la manguera, como tal, va acá a la manguera, de esta manguera llega acá a lo que es el pistón, ¿sí?, todo el líquido de freno que queda acá en el pistón se aloja acá, ¿sí?, cuando nosotros hacemos presión para sacar el líquido, realmente lo que estamos sacando es el líquido de acá del pistón, pero este líquido va hacia arriba, ¿sí?, va por presión de aire saliendo, ¿sí?, o por presión del otro líquido que va entrando, ¿sí?, pero como no vamos a hacer un cambio de líquido de distinta denominación de 2, 3 a 2, 4, tenemos que sacar todo el líquido, como hicimos esta vez con el limpiado de los pistones, ¿sí?, porque si no, ustedes se dan cuenta, este líquido llega acá, reparte, pero el líquido antiguo queda acá, ¿sí?, que fue la suciedad que está ahí de los 3 cambios de aceite, los cambios de líquido de freno, que he hecho ya a la moto, ¿sí?, este pistón, ustedes se van a cuenta cuando se uní para sacar los pistones, no se movió, ¿sí?, por lo mismo, estaba lleno de suciedad como tal el pistón, entonces, al estar lleno de suciedad como tal el pistón, lógicamente, pues va a suceder esto. Bueno, para colocar el nuevo tanque, tenemos que colocar esta arandela acá, la manguera, acá en intermedio y acá, esto de acá. Bueno, como les indicaba antes, entonces va la arandela con el caucho, la manguera y la arandela con el caucho en el tornillo, ¿listo?, ya lo que queda es ajustar acá la tuerca, ¿sí?, con la llave respectiva y lo mismo, no un montón de fuerza al apretarla, pero tampoco es que se robe, pero tampoco dejarla floja, ¿listo?, ¿listo?, entonces tienen que hacer esa prueba de la casa, ya lo hacen de calle y se me ha olvidado conectar acá, que es la luz trasera, entonces no se olviden conectar, ¿listo?, quedan dos videos, uno de cómo se hace el cambio del líquido de freno y otro el mantenimiento completo al freno delantero, ¿listo?, cualquier dudita acá abajo en los comentarios, no olviden suscribirse, darle al like al video si les gustó y nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!